hola a todos bienvenido un día más al canal espero que estén todos muy bien hoy me encuentro en primar nuevamente y vamos a mirar la rebaja vamos a empezar por estos bolsos que antes estaban en 10 y están en tres euros o sea en tres euros brutal mirar qué bonito es ya este había en más diferentes colores como es por dentro luego aquí también tendríamos este que también tiene un precio de 3 euros una locura aquí tendríamos también estas bandoleras que perdón y tendría un precio de 7 euros donde estaban en 14 y está en 7 también tendríamos en este color natural y en color negro que no tenemos ahí abajo vale aquí también tendríamos otras por 3 euros wow 3 euros qué locura qué locura esto también había en su color natural no lo sé si que entendrán vamos a mirar por acá de este color negro tienen bastantes estas pequeñitas también por 3 euros qué locura 3 euros también tendríamos este en color morado que estaba en 8 y lo tendríamos en 4 mirar tenemos estas mochilitas pequeñas y que son de telas estaban en 10 y están en 5 que tienes en este color verde en color morado también aquí también tendríamos esta en rosa por 4 euros estaban en en 8 y tendríamos en 4 euros y aquí tendríamos también esta rellón era que tenía un precio de 10 euros se quedaría en 5 euros que viene con pues ahí mira como veis como un monedero también pequeñito y también tendríamos la mochila que tendría un precio de 16 euros y se quedaría en 7 euros mirar aquí y pues hacia fuego con la riñonera solo quedaba una por es aquí tendremos más bolsos en rebaja por ejemplo este en color rosa y pago rosa y el color verde estaba en 10 y ahora lo tendríamos en 5 euros que locura también lleva el tirante para llevarlo colgado este en color rosa tenía un precio de 12 euros y también tiene un descuento que se quedaría en 6 euros perdón a ver si 6 euros enseño etiqueta también aquí también tendríamos este pequeñito en color morado que tiene un precio de 8 y ahora se quedarían en 4 también lo tendríamos en rebajas también tendríamos este sombrero que tenía un precio de 7 y se quedaría en 4 este que está en naranja con los dibujos de naranjas también se quedarían en 4 euros y ahora os enseño un poco de mi compra a la rebaja que me he cogido hoy sábado por ejemplo me he traído este bolso blanco como ya sabéis estaba en 3 euros estaba en 10 y quedan y quedan tres no me gustan mucho los bolsos que no llevan cremallera arriba ya que dos veces me han sacado el bolso porque voy con los niños y muchas veces no puedo estar pendiente del bolso pero para salir y está bastante bien por tres euros y también aquí me he cogido estos coleteros que son así de este mismo material de como de toallas algo así vienen seis unidades me ha costado un euro cada 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 paquetito me he traído dos porque así le hago a la nena cuando va al colegio dos coleteros y así lo puedo combinar los dos igual está bastante bien de precio estaban a tres euros y lo he cogido tres a un euro perdón también me he cogido este pantalón corto de chándal para el nene estaba en ocho euros y me ha costado dos euros como puedes ver aquí dos euritos está muy bien para el tiempo que va a venir ahora son esos así acolchaditos para un poquito cuando hace un poquito así de fresco bueno mis amores esto ha sido todo por hoy me he gastado 7 euros en estas cuatro cosas que he comprado qué tal os ha parecido un saludo nos vemos en